Y tu madre me ha escrito, porque estabas pasando una mala época, ¿no? ¿Qué te ha pasado? Me han quedado cuatro. Tiene una historia. Era un día que ella llegaba del trabajo y yo tenía el cojín encima. No, pero no me estaba tocando. No, estabas así un poquito solo, con el cojín o qué. Haciendo el boomerang, sí. ¿Estabas? Haciendo el boomerang. ¿El boomerang? ¿Qué coño es eso? Movar el cojín así, ¿sabes? ¿Mover el cojín? Madre mía. No llegué ni a tocar, no toqué. ¿No tocaste? Que no, que no. ¿Me lo meto qué? ¿Esté malentendido? Y tu madre te dijo... Hijo, te estás tocando la sardinilla.